Porque hay una manifestación de taxistas, una fuerte movilización, según hemos podido apreciar por los reportes que nos ha compartido nuestro compañero Jorge, porque arrecian estas acusaciones sobre la ilegalidad en la que, de acuerdo a los taxistas, están cayendo los transportes ejecutivos, los taxis ejecutivos, sobre todo la plataforma Uber, que es con la que se mantiene este clima de crispación. Hubo una acumulación importante de trabajadores del volante. Jorge, ¿me escuchas? Adelante, Javier, te escucho. Jorge, por favor, platícanos dónde inició y qué es lo que ha ocurrido durante los últimos minutos, la última hora de esta movilización de taxistas. Mira, Javier, empezó con la difusión de un folleto que estuvieron repartiendo los taxistas sobre una manifestación, reunirse en el estacionamiento de Walmart, allá en la zona de Cloutier. Allá alrededor de las 10 de la mañana, pues empezaron a llegar unidades al estacionamiento de Sanz, y alrededor de las 11 de la mañana, pues ya después de que los trabajadores del volante, pues también mantuvieron diálogo con los enlaces del municipio. Pues de todos modos, pues aquí empezó la coordinación para lo que fue una manifestación. Tomaron el carril derecho, pues de todo el boulevard Las Torres, y se unieron al boulevard Adolfo López Mateos. Javier, aquí se fueron, pues prácticamente a paso lento. Se le iban uniendo más taxistas, pues, que fueron aquí encontrándose sobre el boulevard. Incluso llegaron a la zona de Malecón, y aquí hicieron una parada de alrededor 15 minutos en las afueras de las instalaciones del periódico AM. Javier, toda la calzada de los héroes, pues estuvo paralizada aquí de unidades con taxistas, ¿verdad? ¿Aproximadamente cuántos son, Jorge? Porque vemos fotografías con bastantes unidades, pero me dices que se ha ido incrementando la cantidad de taxistas que se están uniendo. Sí, pues serán aproximadamente 200 unidades, Javier, las que vienen. Y al parecer viene un contingente más con compañeros de la ciudad de Silao, y que están aquí. El punto meta de la reunión fue en la dirección de tránsito del Estado, ubicado sobre López Mateos y la calle Mérida, y pues aquí ya entraron algunos representantes de los taxistas para mantener diálogo con él. Llegaron coordinadores de gobierno del Estado. Ellos aquí reclaman no solo contra Uber, sino contra todo el tipo de piratería, porque hablan que hay taxis que están trabajando en la ilegalidad, ¿verdad? Dicen que los operativos también los rechazan, porque no dan contra las unidades piratas, y contra que aquí los que más vienen siendo afectados son los mismos taxistas, ¿no? Incluso los pasajeros, que a veces cuando van con ellos les tocan los operativos. Dicen ellos que cuando está el operativo una unidad pirata no va a salir a trabajar. Por eso piden un poquito más de que haya para todos un control total, Javier. Aquí es los reclamos de los taxistas que están aquí reunidos en Boulevard Adolfo López Mateos, bloqueando dos carriles de circulación. Ok. Eso es importante, Jorge. En este momento el estado actual de las cosas, ¿hay avenidas bloqueadas en su totalidad en este momento? No, están dos carriles bloqueados. Entraron trabajadores a mantener el diálogo y depende de la respuesta que les vayan a dar ahorita. Están contemplando cerrar los tres carriles y dejar solamente el de la oruga. Pues ya aquí está muy congestionado el tráfico y ya con un tercer carril bloqueado pues estaría la circulación más afectada del tramo de Central Camionera a López Mateos. Pues sí, el tráfico está un poquito complicado, Javier. Correcto. Prácticamente la aglomeración mayor, y para orientar también a los que nos escuchen y ven, prácticamente la parte de López Mateos, de Hilario Medina hasta Mérida, está prácticamente imposible, está a paso de tortuga. Sí, aquí está a paso de tortuga. Incluso hay taxistas que ven aquí a sus compañeros y cierran el paso, pues se quedan con ellos, se apoyan y pues provoca que se genere más tráfico. Ahorita pues van a estar a espera de lo que les digan aquí en las oficinas de la Dirección de Tránsito del Estado y pues ya veremos qué es lo que pasa. Hay también unidades que bloquean la calle Mérida hasta el Malecón del Río, ahí quedaron estacionadas y pues aquí hay alrededor de 200 unidades, Javier, que están sobre el Boulevard Adolfo López Mateos y la calle Mérida. Correcto. Bueno, para orientar entonces a los que nos escuchan, evita, por favor, eviten López Mateos. Prácticamente yo diría desde el... digamos, la avenida Calzadas ya está liberada. Sí, ya fue liberada. Prolongación Calzada. Ahí también fue un tráfico pues también muy a paso de ruedas ahí, porque pues prácticamente la calzada se quedó con estacionada. Fue un estacionamiento de taxis y pues fueron como 10, 15 minutos en el que pues también se quedaron manifestándose, gritaron pues consignas hacia el periódico y después de esto pues continuaron la manifestación hasta pues a la calle Mérida, Calzadas. O sea, gritaron consignas contra el diario AM. Sí, les gritaron porque dicen ellos que les... que varias de las publicaciones que está haciendo este periódico pues van en contra de los taxistas verdes, ¿no? Y que apoyan muchísimo pues a la plataforma de Uber. Pues incluso acá en las instalaciones al momento de que iban a pasar, pues los taxistas con los encargados pues sí dijeron que fuera, pues fuera AM, ¿no? Que no entraran ellos. O sea, un rechazo por parte de los taxistas, Javier. Bueno, es una novedad, digo, pues al final de cuentas son medios de comunicación que estamos informando. Este... vaya situación. Pues bueno, es finalmente la movilización más importante que de la que tengamos memoria, ¿no, Jorge? Desde que comenzó el conflicto, pues prácticamente hace un año con la entrada de Uber y la promulgación de la ley de movilidad. No recuerdo yo otra movilización similar. Ha habido, pero menos cuantiosas. Así es, Javier. Aquí vemos que no solamente son los compañeros de taxi de una misma... de un mismo servicio, sino que son de varios sitios de taxis. Aquí vemos, pues, de Oxogas, de Rapid Taxi, de varios sitios de hospitales. ¿Línea Dorada están? No, aquí no vemos a los compañeros de Línea Dorada ni de Taxitel, Javier. Es otro de los puntos también que, pues, cabe destacar. Incluso estaban diciendo que varios taxistas le estaban llamando a José Luis porque dice que, pues, él siempre es muy del enlace del periódico y que ahora, pues, se les hizo raro no verlo aquí apoyándolos. Pero así la situación, Javier. Esperemos ahorita que salgan las personas que entraron en representación de los taxistas a hablar aquí a las oficinas recaudadoras y, pues, veremos cuál es lo que continúa, si bloquean el tercer carril o si ya se disuelve esto, Javier. Bueno, Jorge, y a todo esto, finalmente, la presencia policial, presencia de tránsito municipal. Sí, fue más que nada en un principio para la coordinación de la manifestación fueron resguardados o en marchados por tránsitos y policías y ya a la llegada cuando hicieron paradas, pues, sí, llegaron también elementos de policía, pero no hubo intervención ni tampoco con acto de bronca por parte de los taxistas. Ahorita la unidad, como, pues, es estatal, pues, se encuentra resguardada por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y, pues, también Tránsito está realizando, pues, labores aquí para agilizar la circulación, Javier. ¿Les han permitido bloquear los carriles? Sí, ahorita les tienen permitido los dos carriles. Y van a bloquear un tercero, pero la decisión, pues, puede desesperar, ¿no?, un poco, porque por lo mismo la que sí les están, pues, brindando la atención y ahorita, pues, están esperando, pues, a ver qué es lo que les van a ofrecer, Javier. Ok. Bueno, Jorge, pues, seguimos al pendiente y seguimos en contacto. Sí, Javier, estamos a las órdenes pendientes. Ahí está Jorge Hernández. Entonces, pues, ¿qué?